El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a Tus Raíces. Bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a Tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roed Ricardo Mujica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara la Sagrada Escritura. En el libro de Debarín, Deuteronomio, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. Y el libro de Ezequiel, capítulo 36, desde el verso 22 hasta el verso 28. Libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21. Y el libro de Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshin, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Nosotros estamos en la web www.ministeriodirectoalcorazon.com y también puede encontrarnos en las principales redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter y de igual forma en el YouTube. Saludamos a todos los hermanos del área local, nacional e internacional y pues le invitamos a que siga conectado a los acontecimientos que se están suscitando en todas partes del mundo referente a lo que es la restauración de Israel y de todas las cosas. Cada día que pasa es un tiempo de cumplimiento y es lo que estamos viendo en todas partes del mundo y pues el mundo está convulsionado. Hay una presión muy fuerte en todos los aspectos, en el aspecto físico, emocional, espiritual, económico, familiar. En todas las esferas de esta vida hay una dificultad muy fuerte, una presión muy fuerte que se siente muchas veces hasta los aires pesados. Pero el Eterno está ahí. Él es el Adón Olán, como dice esta canción, dueño del mundo y creemos que ni una hoja, ni siquiera una hoja se desprende de los árboles sin que el Eterno no tenga su mano ahí. En esta tarde, pues, nosotros vamos a hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención y este es otro de los tantos temas que tenemos ahí sobre el tapete acerca de lo que es la Lación Jará, la lengua de maldad. A través de este tema vamos a conocer los distintos tópicos desde el contexto hebraico acerca de lo que son precisamente todas estas situaciones que se presentan a partir de ese miembro tan pequeño como habla el libro de Santiago, Yacot, capítulo 3, verso 6. Vamos a ir a una pausa y vamos a entrar de inmediato. Bueno, teníamos unas cuantas semanas que no salíamos al aire en vivo con un programa esquematizado por los compromisos que teníamos pero estamos de vuelta aquí porque está en nuestra sede y no hay un lugar donde usted se sienta más cómodo que en su casa, indiscutiblemente. Vamos a entrar en el tema que tenemos en este momento pero antes quiero sugerirle a los hermanos que me escriben de las naciones sobre todo aquellos que tienen grupos que desean que nosotros lo organicemos de la manera que le estamos haciendo en el mundo que antes de usted invitarme tiene que verificar nuestro punto de creencia en la página web nosotros tenemos una página web www.ministeriodirectoalcorazon.com usted se va a la parte de creencia y usted ve todo lo relativo al ministerio ¿por qué? porque así usted nos va a facilitar las cosas y una vez las condiciones estén dadas para nosotros visitarlo entonces ya hemos avanzado bastante. en todos los lugares hay diversidad hay muchísima gente hablando de la restauración hay mucha gente que está dirigiendo ministerios y usted conoce a cada cual y usted se acopla al que usted considere que va en consonancia con lo que usted cree porque son doce tribus y usted va a encontrar en cinco personas usted va a encontrar veinticinco opiniones entonces yo se lo digo de una manera para que cuando yo vaya y le visite pues ya usted esté claro nosotros tenemos nuestro punto de creencia y nosotros estamos claros en todo lo que hemos creído y es lo que le digo los cinco dedos de la mano no son iguales por lo cual aquí hay cantidad de otros ministerios que usted se puede acoplar a ellos con lo que ellos creen y con lo que usted cree porque así vamos desarrollando más fácil ¿por qué? porque siempre en los seres humanos hay trivialidades, dificultades siempre hay desajuste y es lo que le digo en cinco, donde hay cinco personas usted va a encontrar veinticinco opiniones porque desde que el ser humano se prácticamente se desvió de lo que es el contexto del propósito del eterno y siguió sus propios caminos es que lo que ha traído como consecuencia hoy en día de que está la diversidad y de una forma u otra eso es bueno pero es importante de que usted se acople al ministerio al ROE a la comunidad porque usted tiene para elegir necesariamente no tiene que ser conmigo te llama a otro te llama a quien sea de donde sea para que lo organice si es que usted lo sigue y el que lo organice ve y así así usted estará contento y estará conforme a como usted siente que tiene que estar nosotros tenemos nuestros puntos de creencia y el ministerio mesiánico internacional directo del corazón está unísono con el punto de creencia que tenemos en nuestra en nuestra página web tanto los ROE de Colombia como los ROE de otros lugares estamos trabajando unidos porque Israel es un solo por eso los grupos que están que forman parte de nuestro ministerio que son delegados que están no son grupos homogéneos a la hora en punto que yo me doy cuenta que hay un grupo homogéneo que está proyectando trillando su propio camino bueno pues siga su propio camino pero yo no tengo que estar lidiando con adultos ya persona vieja que ya deben de conocer las cosas necesariamente yo no tengo que estar en eso porque aquí en República Dominicana yo tengo demasiadas cosas que hacer entonces se lo digo como un consejo para que facilitemos el trabajo usted me quiere invitar no hay problema usted quiere que yo lo organice no hay problema primero verifique nuestro punto de creencia en la página conozca todo lo relativo a nosotros si le falta alguna información usted me escribe para cuando yo le visite no comencemos de cero sino que ya usted tenga una documentación relativo a nuestro ministerio y así vamos a avanzar porque yo solamente sé el trabajo que estamos haciendo y la necesidad que hay en el mundo y no podemos nosotros estar como quien dice trabajando en balde en el sentido de que vamos a un lugar queremos que toda la cosa está bien y de repente nos damos cuenta que hay un problema entonces así no se puede así no se puede lamentablemente es así mire en esta semana yo tengo el tema la lación hará la consecuencia negativa de la lación hará la lengua de maldad ve lo que antes conocíamos como la calumnia la mentira el engaño todo eso ahora bien mucha gente me pregunta según se está desarrollando el espectro de las raíces hebreas en todo el mundo mucha gente me pregunta a veces por qué hay ciertas contradicciones y por qué hay como cierta incompatibilidad en el contexto interpretativo y yo le quiero decir a usted que desde que hay seres humanos en la tierra usted va a ver que siempre va a haber discrepancia y choque y que eso no tiene nada que ver con que sea cristiano pentecostal católico eso no tiene que ver con eso eso está impregnado en el subconsciente del ser humano y eso es parte de lo que forma la contextura psicosocial psicológica de lo que es el ser humano todas estas cosas todo lo que es el problema de los chismes la calumnia la contienda eso no tiene que ver eso no parte desde el punto de vista religioso eso parte desde el punto de vista humano por qué porque así somos los seres humanos de complejo y vuelvo y le repito donde quiera que usted va a encontrar más de dos personas ahí usted va a ver el problema por qué porque donde hay personas hay problemas hay de todo entonces todas estas cosas que a veces se desatan mire por ejemplo en el caso de nosotros las redes sociales nosotros las usamos para proyectar nuestras actividades yo tengo dos facebook uno de la universidad para proyectar los estudios de la universidad y las cosas que hago y otro del ministerio única y exclusivamente pero hay gente que tiene el facebook para estar criticando al otro hablando del otro murmurando y eso no es nuevo ahora las redes sociales han facilitado todo ese todo ese complejo de por así decirlo personal y todas esas detracciones se quiere llevar a las redes sociales porque hay mucha gente que entiende que difamando al otro hablando del otro criticando al otro murmurando al otro se siente bien pero no se da cuenta que cuando una persona llega a esa altitud no tiene que ver si es cristiano mesiánico católico lo que sea humano dejemos el contexto religioso a un lado y enfoquémonos en lo humano hay un tema que yo di que habla acerca de lo que es la maldad en el corazón que yo hice y traté de buscar todas las informaciones en el aspecto psicológico de donde proviene esa ese estigma que mucha gente tiene en su vida que le molesta todo lo que lo que el otro hace que porque son envidiosos ve le gusta mucho mirar el progreso del otro y eso le molesta eso le quiquilla y eso como que por eso usted ve como está la sociedad la sociedad está mal porque sencillamente los infelices quieren hacer de los felices la vida imposible le molesta como el otro progresa como el otro vive como todo lo que el otro hace oígame hay gente que está tan pendiente del otro que le cuidan su propia vida por estar pendiente del otro y al fin y al cabo son personas infelices son personas que no saben no han aprendido a vivir sabe por qué no han aprendido a vivir su vida porque quieren vivir la del otro y usted le ve la amargura usted le nota la amargura se sienten fracasados hay una cantidad de gente mire fracasado que se sienten irrealizados que se sienten que nunca han logrado nada pero el otro no es culpable de eso no es culpable el que ha podido llegar más lejos que usted no es culpable si usted no ha podido lograr lo que el otro ha llegado el otro no es culpable y todas estas cosas mire eso es una cosa eso es algo que tiene tiene las redes sociales que eso es así cuando usted ve una gente hablando de otro en las redes sociales es porque esa gente está estigmatizada tiene problema tiene un problema dentro de él que cree que haciéndole daño a otro con eso va a resolver el problema y no es así porque es que el problema está en usted mire hay gente que son tan incompatibles que no compactan ni con su espejo porque son personas conflictivas no caben en ningún grupo en ningún grupo con todo el mundo chocan hay gente que choca mire con el hijo con la hija con el papá con la mamá y yo tengo a mí me han dado informaciones de hijos que han tenido que sacar a su mamá de la casa porque no la aguantan no la soportan y todo eso porque porque esa persona nació con un defecto nació con una estima muy baja nació con un problema emocional a lo mejor cuando pequeño fue vejado fue maltratado o que se yo entonces ahora el trabajo de ellos es hacerle la vida imposible al otro entonces la Torah condena eso la Torah condena eso en hebreo se dice la shon hará lengua de maldad y por eso yo quisiera que este estudio la finalidad de este estudio es ayudar a esas personas que tienen problemas con ellos mismos que se sienten irrealizados que puedan realizar que puedan cambiar y que no vean al otro como el problema hay una balsa de fracasados por ahí que no quieren que el otro progrese y le molesta el progreso del otro pero eso no puede ser así y por qué tiene que ser eso así y eso no tiene que ver con religión eso va en el genoma humano ahora es un problema que a la lago a la corta eso trae consecuencias funestas y dañinas ¿ve? vamos a ver este tema para que usted tenga una idea más o menos y yo sé que este tema a mucha gente le va a gustar porque yo sé que muchos están padeciendo el látigo de la lengua Levítico capítulo 19 verso 16 como marco referencial mire lo que dice no andará de calumniador entre tu pueblo y no hará nada contra la vida de tu prójimo porque yo soy Yahweh Levítico Vallicra 19 16 y Éxodo Shemot 23 7 dice aléjate de la acusación falsa y no mates al inocente ni al justo porque no lo absorberé al culpable yo no absorberé al culpable porque a fin de cuenta el que la hace la paga usted tiene la facilidad de denigrar detruir difamar usted puede hacer todo lo que usted quiera pero sepa que usted va a ser juzgado por eso en primera de Timoteo 3 11 dice de igual manera las mujeres deben de ser digna no calumniadoras sino sobrias fieles en todo como dice que tiene que ser la mujer no calumniadora pero los hombres también sin amor segunda de Timoteo 3 3 sin amor implacable calumniadores desenfrenados salvajes aborrecedores de lo bueno Tito 2 3 así mismo las ancianas deben de ser reverentes en su conducta no calumniadora ni esclava del mucho vino que enseñen lo bueno y primera de Pedro 2 1 dice por lo tanto desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía envidia y toda difamación porque eso no es nuevo eso no es nuevo la difamación eso no es nada nuevo la calumnia eso no es nada nuevo eso está desde que hay seres humanos en la faz de la tierra siempre va a haber gente amargado siempre va a haber gente triste que se sienten frustrados y realizados siempre va a haber así ahora eso tiene una consecuencia mire el término hebreo de la shonjará lengua diabólica ese es el título el significado se refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona y constituye un pecado mortal dentro de la Torah oiga bien hay dos tipos de crítica una una es la crítica constructiva y otra es la crítica destructiva la mayoría de la gente usa la crítica destructiva se considera una expresión la shonjará cuando los argumentos son verdaderos aunque desconocidos públicamente y no se persigue intención de reparar una situación negativa constituye el mismo pecado independientemente del medio que utilizó si es comunicación mire carta o cara o reuniones o redes sociales o teléfono o correo cualquiera que sea el medio que se haya utilizado para cometer este acto es algo condenativo a la Torah por otro lado se llama el acto de difamar a otra persona utilizando mentiras y consiste en un pecado más grave que la lación los chismes reciben el nombre de rechilud por eso cuando la gente dice mire rechina rechilud están también prohibidos por la Torah vamos a ver los antecedentes la lación hará conversación difamatoria es un pecado que ha provocado numerosa tragedia para el pueblo y de hecho para el mundo desde el comienzo mismo de la historia algunos ejemplos son estos uno el midrán dice que la serpiente habló mal del eterno ajaba al convencerla de comer del árbol de la sabiduría dos josef habló negativamente de sus hermanos con su padre jacob ocasionando que lo odiaran y esto lo llevó a que lo vendieran y finalmente causó el exilio egipcio tercero al principio moshe se preguntó por qué el pueblo merecía tal esclavitud y cuando escuchó que habían chismosos entre ellos dijo que ahora entendía por qué se merecían tanto castigo y no hay más nadie que pueda hablar de esto como moshe en la parasha de ayer que se llamaba cora ahí usted puede ver más antecedentes entonces de acuerdo al talmú fue la calumnia de israelista contra israelista lo que produjo la destrucción del primero y del segundo templo ve cuál es la observación que la ley de la lación hará son demasiada extensa como para incluirla en este artículo de hecho el rabino israel meil jaconen de radín escribió un libro sobre esta ley llamado chef el título está inspirado en el verso del salmo que dice quien quiera que desee la vida refrene su lengua del mal ese texto que cita pedro allá quefa que dice el que quiere amar la vida y ver día bueno que refrene su lengua del mal y que su lengua no componga engaño la lación hará literalmente significa hablar mal esto implica que está prohibido hablar negativamente sobre alguien incluso si es verdad también está prohibido repetir algo sobre alguien incluso si no es algo negativo esto se llama regilud se llama esto además está prohibido escuchar la lación hará uno debe de reprimir al orado y de no ser posible debe alejarse de dicha situación incluso si uno ya ha escuchado la lación hará está prohibido creerlo por el contrario uno se siente que debe juzgar favorablemente a los demás ¿cuáles son las principales causas de la lación hará? ¿cuáles son las principales causas de la lación hará? hay muchas pero una de las principales causas es la arrogancia la causa principal de la que la persona habla en la lación hará es la arrogancia cuando alguien se siente superior a otro le parece fácil burlarse de ello además una persona arrogante tendrá envidia de la persona exitosa ¿si me escuchó? y buscará falta para hablar mal de ellos y así disminuir la estima que otros sienten por ello ese es el trabajo de mucha gente hay mucha gente que no se sienten realizados y andan haciéndole daño a cuanta gente le caiga mal pero pero el otro no es culpable de los fracasos que usted ha tenido en su vida si usted no ha podido tener una familia si usted no ha podido tener una novia si usted no ha podido tener una esposa si usted no ha podido hacerse profesional si usted no ha podido ser feliz con 30 mujeres que ha tenido eso no es problema del otro entonces quieren venir echarle la culpa al otro de todo lo que está pasando y por eso son miserables hay gente que ya están rechazados se sienten miserables ¿por qué? porque siempre andan buscando la perfección en el otro y no en ellos mismos si ellos buscaran la perfección en ellos quizá ellos tuvieran solución pero el problema de mucha gente es que siempre anda buscando la perfección en el otro y anda buscando la perfección en todos los lugares menos en ellos mismos cuando comiencen a buscar la perfección en ellos mismos se van a dar cuenta que son unos miserables y que necesitan del eterno entonces esto de la arrogancia es un problema serio que mucha gente tiene eso lo vemos en todos los lugares ¿cuánta gente le fascina agarrar un medio de comunicación y de potricar al otro como decimos por aquí en el argot de potricarlo o agarrar una red social y de potricarlo y hablar y en la mayoría de los casos llamar y hablar oiga que fácil es eso es muy fácil agarrar y criticar la posición de otro métete en la ropa de él a ver si es verdad métete en el saco que él está metido a ver si es verdad o en el saco que ella está metida porque es más fácil criticar los defectos que ayudar a corregirlo porque el pesimista ve una dificultad en cada solución ¿me escuchó lo que le dije? el pesimista ve una dificultad en cada solución y son gente que tienen problemas usted no ve que hay gente que ha brincado todas las iglesias hay gente que ha sido católico protestante aventista testigo de Alibaba de todo han andado todas las religiones ahora son mesiánicos pero su situación lo que tienen con ellos está igual tienen la misma problemática que cuando eran de la religión que fuera tienen ese problema porque el problema no está en el lugar el problema está en ellos que no han querido reconocer el hecho de que tienen problemas y tienen que humillarse y viven hay gente que está esperando Yom Kippur para humillarse pero hay gente que tiene que vivir un constante Yom Kippur y por eso que el padre vive castigándolo con enfermedades por eso muchos no salen de una enfermedad por eso muchos no salen de un derroteo económico ¿por qué? porque no se dan cuenta que ellos mismos son los que se están autolacerando y es por eso que hay que hacer la corrección ¿ve? otra causa mire la pobreza es uno de los castigos por hablar la Shonjara en la época del beijamistad del templo existía si alguien hablaba la Shonjara era castigado con lepra como le pasó a Birián que le dio lepra no importa que Mirián era la hermana mayor de Moshe el que lo salvó no ella habló la Shonjara contra su hermano ya que la lepra y la pobreza son equivalentes escúcheme la pobreza la pobreza y la lepra son equivalentes por ambas porque alba sirven para volver humilde a la persona y para quitarle su arrogancia después de la destrucción del beijamistad aquel que habla de la Shonjara está destinado a sufrir pobreza por eso es que ustedes que hay gente que por más que arrien siempre le coge la noche como dicen por aquí ¿cuáles son las consecuencias? que cuando alguien habla la Shonjara sobre otra persona en ese mismo momento sus pecaros son mencionados en el cielo la muerte y la vida dice el proverbio 1821 están en poder de la lengua la lengua de una persona es más poderosa que la espada la espada solo puede matar a alguien que está cerca pero la lengua puede matar a alguien que está lejos la la Shonjara mata a tres personas mire primero al que habla es el primer muerto segundo el que escucha es el otro que está muerto tercero del sujeto de quien se habla también se mata pero eso es una consecuencia colectiva es una consecuencia que es circular eso se llama efecto dominó hoy usted sabe la gente que le molesta que el otro progrese óigame bien hoy usted sabe la cantidad de gente que hay herido que no han querido lograr lo que el otro ha logrado pero eso no es culpa del que ha progresado eso no es culpa eso no es culpa mía eso no es culpa del otro hay facultades que el eterno le da a la gente yo me voy a poner como ejemplo por ejemplo a mí el eterno me ha dado un don de comunicar usted me da una powerpoint de lo que sea yo no soy médico yo no soy y usted me da una powerpoint en teoría para que yo le dé una conferencia y yo se la doy pero ese es un don que el eterno me ha dado a mí esa facultad de comunicar las cosas porque hay gente que tiene todo el conocimiento del mundo y no pueden comunicarlo cuando ven una cámara o un micrófono se trancan lo ponen frente a una cámara y hacen así y se trancan no pueden hablar tienen un miedo escénico tremendo bueno yo no le tengo miedo al micrófono yo no le tengo miedo a la cámara porque cuando yo comencé en el 1992 a conocer de los caminos del eterno lo primero que yo dije yo tengo que aprender a hablar bien y estudié locución y cultive esa facilidad que yo tengo de hablar donde yo no le tengo miedo al público pero eso soy yo ahora no es mi problema que usted no tiene facultad de hablar no es mi problema que usted se tranca cuando habla o que usted no puede hacer una buena exposición eso es problema mío eso es problema suyo y yo pongo esto como ejemplo para no coger más ejemplos el problema de mucha gente no está en el otro es un usted que está es un usted ¿por qué? porque si usted es un incapaz si usted es una persona que no tiene esas facultades busque las ayudas del lugar trate de buscar ayuda busque a alguien pero sea sincero entienda que usted tiene un problema pero no lo esté buscando en el otro el problema está en usted no en el otro ¿ve? entonces por eso es que se ven tantas cosas en esta vida no es menos de ahí no es menos de ahí entonces el que habla de la Shonjará pierde todo su mérito y trabaja en vano toda la vida por eso de ahí hay mucha gente donde trabaja y trabaja y nunca se le ve nada busca ver que hay un problema en ti tiene que haber un problema en el día del juicio muchas personas encontrarán escritos en sus respectivos archivos en el creador que tienen méritos por los cuales no hicieron ningún esfuerzo para ganarlo ellos dirán nosotros no hicimos esta misma entonces le dirán estas son las mismas de la persona que hablaron contra ustedes usted ve allá en el cielo hay un libro que cada vez que una persona habla mal de usted las cosas buenas que le van a llegar a esa persona le llega a usted esto es un principio esto es un principio judío pero eso tiene lógica porque si yo no le he hecho nada a nadie porque usted tiene que intentar destruirme porque usted tiene que atacarme a mí el eterno es quien juzga y cuando tiene su intención una persona hacerle daño a una persona inocente entonces el eterno hace así y le cambia la torta y por eso es que dice el proverbio 521 prenderán al impío sus propias iniquidades retenido será con la cuerda de su pecado morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura la mayoría de la gente que vive haciéndole trampa al otro a la postrimería termina cayendo él en su propia trampa porque el inocente el eterno lo defiende al inocente el eterno tiene una coraza de justicia sobre él por eso yo le digo a la gente si usted no practica la justicia si yo no practico la justicia usted no va a poder entrar en el Olan Abad ve entonces similarmente a las personas a las cuales hayan quitado sus méritos se le dirá ustedes perdieron la misbo que hicieron cuando hablaron contra otros igualmente algunos encontrarán transgresiones en su haber los cuales nunca cometieron y se le dirá estas son las transgresiones cometidas por las personas contra las cuales ustedes hablaron señores esto es muy serio esto es muy serio después de hablar la shonjará las plegarias no pueden subir al cielo y no son respondidas tampoco una persona puede tal hora que ora que ora pero vive criticando y murmurando usted está orando en vano deje de orar haga mejor una oración de silencio y cierre la boca cierre el pico en la parashapecudeia alrededor de este espíritu malvado existe un gran número de acusaciones cuya misión era atrapar cualquier palabra que cualquier y cualquier palabra ocena de las cuales emiten de su boca y cuando más tarde esa persona dicen palabra sagrada pobre de ella y pobre de sus vidas pobre de ellos en este mundo y pobre de ellos en el mundo venidero ya que los espíritus corruptos toman la palabra mala cuando después la dice la persona y cuando dice palabra buena trae la palabra mala contra la palabra buena y contamina la palabra y por eso no tiene ningún mérito y ninguna fuerza y pierde su poder escuche bien lo que yo le estoy diciendo cuando una persona vive constantemente echando pestes y maledicencia por eso vivirá de maldición en maldición porque cada pestilencia que eche va a caer sobre cualquier palabra buena que intente decir en ese sentido el pecado que la gente repite miles de veces en la vida es este cuando analizamos la cuestión más a fondo vemos que el pecado de la relación jarada de la lengua diferina aparte de ser gravísimo y de acusar y de causar gran destrucción sobre todos los mundos oscureciéndolo reduciendo la luz por ser un pecado que se repite tanta cantidad de veces se hace mucho más grave aún cuando incluso este pecado menor repetido varias veces se convierte en cordeles de carretas por lo que llora el profeta Isaías en Yesillado 58 que dice pobre de aquello que proyectan su maldad con cuerdas de vanidad y que pecan como cordeles de carretas el que es atado por la nación jarada también llevará a su familia y llevará a todos sus proles si es que la tiene si no su vida irá de desgracia en desgracia entonces Yahweh no escucha porque porque ahí no hay escape hablar de la shonjará es equivalente al ateísmo lo que hablan de la shonjará quienes tratan de asegurarse de que el sujeto de su comentario no esté escuchando ellos se olvidan de que Yahweh escucha cada palabra y todos incluyéndome a mí de una u otra forma en algún momento de nuestra vida hemos hablado la shonjará cuál es el objetivo de este programa que usted y yo dejemos de hablar la shonjará yo no me voy a sacar porque a veces uno ha incidido en hablar la shonjará por el comentario de otro y así inocentemente uno cae en eso porque yo no puedo decir yo no hablo la shonjará no yo siempre y ustedes y ustedes me conocen ustedes saben que desde que yo estaba en la otra guardia siempre atacaba mucho eso inclusive tengo dos temas dos temas grabé que fue uno de los temas que más sonó aquí en este pueblo ¿ve? ¿por qué? porque eso es algo destructivo y uno muchas veces cae en esa corriente hasta sin darse cuenta porque eso cambia así automático eso entra así automático entonces hay que tener cuidado con eso hay que tener mucho cuidado el problema de la pobreza de mucha gente comienza en la pobreza que hay en las palabras de su boca el que relata la shonjará causa a quien escucha pecar y esto es peor que el asesinato mire lo que dice ahí cuando una persona relata la shonjará no solamente trangueve el mismo sino que causa que quien escucha también trasgrede nuestros sabios han dicho causar que alguien trangreda es un crimen mayor a que si uno le asesina un asesino le quita la vida en este mundo alguien que causa que otro trangreda le quita la vida eterna como dice número 21 4 entonces hay que tener los oídos bien finos cuando le vengan a hacer historieta porque la la shonjará se mete así inocentemente a veces hay personas que están hablando una conversación sana y de repente como que se mete ese espíritu y se cambia ese switch y se comienza a hablar negativamente de las personas y eso hay que vivir encima de eso ve hay que vivir siempre con el sensor anti la shonjará encendido para uno no caer en eso quien calla otorga ustedes han escuchado eso que dice que el que calla otorga pues mire eso ha sido mal interpretado el que calla otorga pero que alguien que se sienta entre personas que hablan la shonjará y que sabe que ellos no escucharán su amonestación y por lo tanto permanece en silencio será castigado a eso se refiere que el que calla otorga ellos tomarán su silencio como aprobación al escuchar la shonjará usted está obligado a defender a la víctima por eso cuando es extremadamente difícil amonestar a otra persona constantemente uno debe de alejarse de la compañía de los malvados yo es lo que a mí concierne y yo le doy gracias al eterno que en la comunidad que nosotros estamos dirigiendo ahí no hay problema de la shonjará eso nosotros lo podemos decir porque la comunidad ha madurado en esa área y desde que vinimos caminando desde Roma todos los que me conocen a mí saben que siempre yo he atacado ese problema ese problema y que allá cuando era pastor de la otro lado siempre yo combatía ese espíritu porque es uno de los espíritus que más destruye las personas destruye las relaciones amistosas destruye las relaciones familiares destruye las congregaciones destruye todo y siempre tenía ahí en vilo ese espíritu y los que me conocen pueden testificar de eso porque yo no estoy hablando por hablar todo el que me conoce en este pueblo y sabe el liderazgo mío aquí en este pueblo me conoce aquí todo el mundo sabe la manera en que yo me manejaba con ese aspecto porque siempre he dicho que el cuerpo no puede atacar al cuerpo y ahora mucho más que tenemos conocimiento de la Torah y el peligro que implica el hecho de hacer la shonjara usted no tiene la capacidad de hablarle las cosas en su cara a la persona no se lo diga espalda hay mucha gente que pueden hablar muchísimas cosas pero no es lo mismo a espalda que en el frente el que habla por la espalda es un cobarde el que habla por la espalda es un cobarde la mayoría de la gente que vive amagando y no tirando son como la gatica de María Ramos que tiran la piedra y esconden la mano y es muy fácil usted agarrar un teléfono en una red social y hablar pero no es fácil en público veámonos la cara dígamelo en mi cara a ver si es verdad ve es más fácil agarrar un texto agarrar un teléfono agarrar una llamada agarrar lo que sea ¿sabe por qué? porque hablar despectivamente o calumniar a alguien eso es penado por la ley eso es penado por la ley y en Europa mucho peor y en Estados Unidos mucho peor ¿ve? entonces todo eso las autoridades humanas lo castigan pero las autoridades celestiales también castigan eso ¿ve? entonces el mejor ayuno de palabra es el que se hace y no de comida es mejor un ayuno de palabra y no de comida porque usted no hace nada con estar ayunando y usted creerse el más santo que hay ¿ve? si yo soy y yo y yo ajá y usted y es mejor hacer ayuno de palabra hablar al menos es mejor cerrar la boca muchas veces que decir cosas que no tienen sentido una persona que desea ayunar por arrepentimiento es decir teshuva tiene que atenerse de hablar es preferible la atención de comida que es mejor método tanto para el cuerpo para el cuerpo como para el alma hay personas que el ayuno que tienen que hacer es un ayuno de silencio como dice una amiga mía de orlando calladito me veo más bonito ve hay gente que calladito se ven más bonito porque que no pueden controlar la lengüita y por eso viven en maldición este mensaje saldrá fuerte pero es la verdad y yo no estoy hablando nada extraño ni me estoy dirigiendo a nadie en particular sencillamente el que tenga su problema que se resuelva a él y que se corrija que eso es lo que el eterno quiere para que no le sigan cayendo maldición encima eso es lo que el eterno quiere las cosas hay que corregirla han venido cantidades de personas a la restauración pero la lengua la tienen igualita tienen que hacer teshuva óyame bien entonces recordando a Miriam usted se acuerda a Miriam no Miriam no Miriam la mujer que le cayó lepra la hermana de Moshe la que salvó a Moshe esa Miriam le cayó lepra número 12 uno habló Miriam y a Arón contra Moshe por causa de la mujer cuchita que él había tomado pues había tomado la mujer cuchita el texto hebreo dice que Miriam habló en primer lugar y esto nos enseña que ella tomó la iniciativa para hablar contra Moshe por eso sólo ella fue golpeada con Sarahat Arón actuó como una marioneta al igual que había hecho con el becerro de oro y siguió al más fuerte en ese momento Arón no tenía una columna vertebral de acero en su afán de buscar la paz con todo se dejó llevar por cierta corriente maligna le faltaba carácter para resistir el mal pero al mismo tiempo era rápido en humillarse y pedir perdón por eso fue que a Arón no le dio lepra pero a Miriam le cayó lepra la lepra es una enfermedad mire que es la lepra mire la lepra ahí ya gracias al eterno la lepra se cura pero la lepra que la gente tiene en la lengua es lo que tiene a mucha gente detruido mire la lepra en hebreo se dice Sarat mire mire las condiciones de una gente con lepra ve es muy grave hablar contra los que han recibido mucha confianza de parte del eterno las consecuencias son desastrosas no hable mal de los que están puestos en posiciones de liderazgo en el pueblo de Yahweh Yahweh se encargará de juzgar al que comete semejante pecado con su lengua aquí vemos como la lación fue castigada con lepra mire lo que una persona con lepra mire una persona con lepra se cae en pedazo y por eso que mucha gente se está cayendo en pedazo que nada de lo que hacen le puede puede prosperar porque es que tienen un problema tienen el corazón lleno de lepra tiene que sanarte para poder progresar que es la lepra la lepra es una enfermedad crónica causada por el vacilo micobacterium leprae este vacilo se multiplica muy lentamente y puede llegar a pasar 4 o 5 años de una persona infectada que tenga los primeros síntomas la lepra puede aparecer en distinta manera existe lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa cualquiera de lado lepra hace daño pero yo le estoy hablando en el sentido literal ahora llevemoslo al nivel espiritual para que usted vea el problema de eso entonces la nación hará produce lepra en el alma y por eso hay gente que están rechazados que se le importa agarrar un facebook un twitter un lo que sea porque como ya son personas rechazadas saben que están rechazados creen que haciéndole daño a otro ellos se van a restaurar y por eso es que van de cada día de mal en peor y van a terminar mal gente así termina hasta suicidándose porque no se dan cuenta que están atacando su propio cuerpo ve entonces el remedio para la nación hará levítico 14 2 dice esta ley será del leproso en los días de su purificación será llevado al cohen entonces mire en el libro de lucas 7 18 habla de que los discípulos encontraron a dos que habían escuchado que yeshua había sanado de lepra y escúcheme algo una de las cosas que el eterno probó a través de yeshua el machia fue que yeshua sanaba la lepra cuando yeshua sanó de la lepra le dijo vete preséntate ante el el cohen ¿sabe por qué? porque en la torá se dieron estos dos casos de lepra uno miriam y dos usted se acuerda allá a namán y namán no era hebreo y que fue lo que el profeta le dijo a namán ¿tú te quieres sanar de la lepra? vete bañate en el río y le dijo ¿y cómo yo me voy a bañar en el río en ese río tan sucio si allá en el en el en el en el Jordán en mi pueblo hay río más limpio que ese ¿tú te quieres sanar de la lepra? vete bañate en el río no importa lo sucio que esté pero el el procedimiento para una persona ser sanada de la lepra oiga cómo era tenía que irse presentar ante el cohen con dos palomas dos abecillas el cohen agarraba madera e hisopo y mataba una de las abecillas y rociaba la sangre de la abecilla muerta sobre la viva y soltaba la viva y luego que la soltaba la viva a los siete días la persona iba y se bañaba se purificaba y después iba y se presentaba delante del cohen a ver si el cohen si la lepra ya había sanado ¿y qué representa estas abecillas? la abecilla que soltaron representa la palabra que fue lanzada impropiamente y la abecilla muerta representa la redentora de esa palabra que es la que posteriormente va a traer la sanidad por eso era un procedimiento de más de 21 días cuando Yeshua sanó de lepra le dijo vete preséntate ante el cohen porque él sabía que el único que podía dar la referencia de que había sanado la lepra era el cohen y por eso es que no existe en Israel otra persona que haya sido sanada de lepra por medio que no haya sido de Yeshua a excepción de Namán ¿ve? habla de 10 leprosos de 2 leprosos Yeshua lo sanó una de las grandes señales que Yeshua hizo fue que sanaba a la gente de lepra entonces en el número 1641 mire lo que dice el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón diciendo ustedes son los que han sido causa de la muerte del pueblo de Yahweh y toda la congregación murmuró así que fue desatado el ángel de la muerte como está escrito en primera de Corintios 10 10 que dice no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor esto nos enseña que la nación hará la mala lengua desata poderes dañinos un ángel destructor tiene derecho legal para obrar donde hay murmuración entonces hay que aprender a no murmurar para que no nos dañe el ángel destructor hay gente que si no acatan este mensaje y si no hacen caso a este mensaje su consecuencia será sobre ellos hay muchas cosas en las cuales usted se puede dedicar que no sea a criticar al otro ¿ve? entonces para ir concluyendo mire en el éxodo 20.16 mire lo que dice no hablará contra tu prójimo falso testimonio no hablará contra tu prójimo falso testimonio por lo cual desechando la mentira habla la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros como dice Efesios 4.25 1 de Pedro 2.1 dice desechando toda malicia todo engaño hipocresía envidia y todas las detracciones por eso no es rey las malas conversaciones corrompen la buena costumbre dice 1 de Corintios 15.33 y en el proverbio 18.20.21 dice del fruto de la boca del hombre será llenado su vientre se saciará del producto de los labios la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto por eso la lengua es un mundo de maldad que está puesta entre nuestros miembros y ella misma inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno Santiago Yacob 3.6 entonces si lo que vas a decir no edifica y daña a tu prójimo es mejor que haga silencio como dice Romano capítulo 14 verso 19 ve entonces cuidado que la lengua puede ser venenosa la lengua es un miembro pequeño difícil de controlar y que se jata de grandes cosas y con ella bendecimos y maldecimos nosotros pudiéramos seguir hablando toda la vida de lo que es la lación hará y su consecuencia ahora le voy a decir algo respecto a nuestro ministerio nuestro ministerio tiene una visión y una misión y tenemos cuatro puntos específicos estamos haciendo un trabajo en todo el mundo nosotros no tenemos tiempo para estar mirando los defectos de otro ministerio nosotros no tenemos tiempo de estar mirando la falta del otro el facebook nuestro no es un facebook para usted ir a llevar desinformaciones por eso le digo en mi facebook en mi red social no escriba nada contra nadie porque yo no tengo tiempo para eso yo no tengo tiempo para escuchar los problemas que hay en otra comunidad yo no tengo tiempo para escuchar los problemas cada cual tiene que atender sus asuntos por eso las redes sociales siempre se lo he dicho hay gente que le está mal usando pero el ministerio mesiánico internacional directo al corazón usted sabe la cantidad de trabajo que yo tengo en el mundo mire así como usted me ve a mí ahora yo estoy sumamente cansado porque he venido recientemente de un viaje y estoy mire agotado totalmente y es un trabajo arduo que hay que seguir haciendo y ya casi tengo que irme otra vez entonces el tiempo mío el tiempo de la comunidad el tiempo del ministerio no es para estar buscando los problemas de otro todo el que está dirigiendo su comunidad que dirija su comunidad como él entienda que se cada cual que se ponga a hacer su trabajo nosotros somos un ministerio autónomo nosotros el ministerio mesiánico internacional directo al corazón es un ministerio autónomo que lo único que estamos haciendo es llevando organización a los lugares donde el eterno permite nosotros no tenemos tiempo para andar escuchando los problemas de otras comunidades ni de otros roes a mí no me llame para decirme nada negativo de nadie ni escriba nada negativo en mi muro no haga como la tortuga que haré y que duran 100 años porque nada más se meten en la vida de ellos cada cual tiene que ser responsable a su abodá yo estoy preocupado organizando el ministerio que el eterno nos ha dado organizando la gente que se acoplan a nuestra abodá ve porque tampoco estoy visitando a todo el mundo como si yo fuera un loco yo tengo propósitos nosotros tenemos una visión y una misión entonces mire donde hay 20 personas usted va a encontrar 200 opiniones y eso en todo lugar eso no tiene que ver que sea mesiánico cristiano evangélico protestante testigo de alibaba aventita mormón lo que sea donde haya gente va a haber problema ahora nosotros el ministerio mesiánico internacional directo al corazón estamos abocados al cumplimiento del llamado que el eterno nos haya nos ha dado estamos ocupados enfocados en resolver nuestras deficiencias nuestros problemas ayudando a otros a restaurarse y cumpliendo con nuestra misión y con nuestra visión el que se quiera unir a nosotros venga lo recibimos con todo el amor el que tenga el que crea que tiene que salir salga y lo despedimos con honor pero entienda de que hay demasiadas cosas que hacer como para estar en trivialidades discusiones pleitos rencilla como la que yo veo en las redes sociales yo no tengo tiempo para eso el tiempo mío es para yo atender este llamado que el eterno me ha dado que cada vez más me digo que es grande yo necesito colaboradores es colaboradores personas que sumen al ministerio personas que sean que puedan aportar como la gente lo hace que puedan aportar su tiempo que aporten sus recursos que aporten oración que aporten tefiló eso es lo que necesitamos personas que sean parte de la solución y no del problema porque de problema nosotros estamos hasta aquí mire entonces le digo eso para que usted entienda que nosotros el ministerio mesiánico internacional directo al corazón sabemos lo que estamos sabemos a lo que el eterno nos ha llamado sabemos quién nos llamó cómo nos llamó a qué nos llamó y sabemos en dónde estamos en dónde estábamos y para dónde vamos tenemos una visión y una misión definida queremos ser parte de la solución usted necesita de nuestra ayuda muy bien nosotros vamos le visitamos le ayudamos le facilitamos los materiales hacemos lo que el eterno nos ayude porque en eso es que estamos yo personalmente estoy dejando de atender mis propios asuntos para atender los asuntos del ministerio y el bienestar de toda la comunidad y de toda la gente que está siguiendo los videos en youtube entonces que quede claro este mensaje nosotros estamos abocados enfocados en una visión y en una misión y en cuatro puntos objetivos la restauración de los nombres la restauración de la escritura la restauración de la fiesta y la restauración de la identidad oramos por todos los ministerios oramos por todos los roes para que el eterno les siga ayudando porque cada cual desarrolla su ministerio según su capacidad cada cual ha sido llamado a un trabajo y cada cual tiene que atender a su trabajo y cada miembro de la comunidad se lo digo a nivel internacional a los de Colombia del Reino Unido los de Estados Unidos en todos los lugares toda la persona que está que forma parte de esta bodada somos uno es un ejá cualquier persona que comience a levantar grupos homogéneos comparativamente se separa de este ministerio ¿por qué? porque nosotros no estamos jugando con esto ni estamos tampoco perdiendo el tiempo así que mi deseo en el eterno para aquellos que no han logrado su propósito que el eterno le dé conocimiento le dé sabiduría le dé entendimiento y que oren y que ayunen usted que ostenta ministerio usted que quiere que se robe usted que quiere ser more ore capacítese pídele al eterno que le ayude para que usted desarrolle su ministerio pero no trate de levantar su ministerio destruyendo otro porque aquel que quiere construir en ceniza de otro va a aparecer de igual forma porque no se puede construir en ceniza de otro no le haga daño a ningún ministerio no hable de ningún roé no hable de ningún more absténgase a sus palabras siga su vida guarde su vida del mal ore por aquellos que están mal para que se arreglen pero no haga papel de juez porque el único juez es el eterno y cada vez que usted apunta así hay cuatro dedos que están apuntando sobre usted nadie tiene facultad de ser juez en esta tierra nadie puede venir a dar clase de moralidad ni ser moralista porque ya eso es otra cosa ¿por qué? porque en este mundo nadie puede decir de esta agua yo no bebo yo soy perfecto yo esto yo lo otro nadie puede decir eso el único juez es el eterno déjese hacer de papel de juez y sea papel de siervo atienda su vida atienda a sus atuntos atienda a su familia atienda a su trabajo y deje al otro que viva como el eterno le permita vivir y usted verá que así vamos a tener una sociedad más bonita y más limpia y más sana y una familia más unida pero mientras haya envidia mientras haya desánimo mientras haya crítica mientras haya toda esa maldad que hay en el hombre por eso es que la sociedad está como está tanta envidia tanta maldad tanta traición ¿ves? tanta murmuración tanta crítica a la gente le molesta que usted prospere póngase a trabajar como el otro entonces si usted le molesta la prosperidad del otro trabaje como él está trabajando sea intelectual como es un intelectual no lo envidie sea como él imite lo mejor y usted verá que su vida va a ser bendecida pudiéramos seguir hablando todo el día pero tenemos que dejarlo hasta aquí así que el eterno le bendiga que el eterno le guarde y haga como las tortugas carey usted sabe usted sabe cómo hacen las tortugas carey y por qué viven tanto tiempo porque solamente viven la vida de ellos Shalom Ubrahó El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presentó su programa Regresando a Tus Raíces si deseas conocer más de las raíces en nuestra fe contáctenos al teléfono 809 671 9593 o escríbanos a ricardomoj7 arroba yahoo punto com Higüey República Dominicana que el eterno le bendiga en el nombre de Yahshua su Hijo o coronado ha sido tu y de su la la sea ¡Gracias!